Hola amigos, qué gusto volvernos a encontrar en una nueva entrega de tu canal Aprendiendo. En esta ocasión vamos a recordar un fecha muy importante en la historia de nuestro Ecuador, como es el 10 de agosto. Exactamente, una fecha que puede estar pasando de alto hoy en día, pero que es necesario recordar. Aquí el resumen de lo que significa esta fecha. El 10 de agosto de 1809 marcó el inicio del proceso de independencia del Ecuador. Ese día fue destituido el presidente de la Real Audiencia de Quito, Manuel Urríez Conde Ruiz de Castilla, instalándose una junta soberana de gobierno, teniendo como autoridades a Juan Pío Montúfar en el cargo de presidente de la junta, José Cuero y Caicedo como vicepresidente de la junta. La noche del 9 de agosto de 1809, un grupo de personas integrantes de la Sociedad Creolla de Quito se reunió en la casa de Manuela Cañizares para definir una estrategia. Cuentan que esa madrugada, ante la desmotivación de algunos de los presentes, Manuela los increpó con una dura frase. Cobardes, hombres nacidos para la servidumbre, ¿de qué tenéis miedo? No hay tiempo que perder. De inmediato, las autoridades españolas dispusieron a eliminar la rebelión, movilizando tropas desde Guayaquil, Popayán y Pasto, con la misión de tomar Quito y acabar con los insurrectos. Al ser apresados y condenados, el pueblo de Quito emprendió en acciones para rescatar a los patriotas encarcelados en el cuartel de la Real de Lima, actualmente Museo de Cera, hecho que terminó en la masacre de los próceres el 2 de agosto de 1810, en la que irrumpieron no solo los pobladores de los centros urbanos de Quito, sino también desde las periferias, siendo partícipes todos los grupos sociales. Los sucesos del 10 de agosto son considerados como el primer grito de independencia del Ecuador, pues fue la llamarada que motivó a los patriotas a tomar la aposta. Trece años más tarde, se siguió definitivamente a la independencia del Ecuador. El 10 de agosto de 1809 fue un paso trascendental en el proceso independentista de la actual América Latina y legado de Quito, a las siguientes generaciones, pues a pesar que en ese día no se dio la victoria esperada, fue el inicio que marcó la ansiada libertad y como en toda jornada hubo pasos en firme y también tropiezos, triunfos y derrotas, pero la voluntad de los próceres superó su propia existencia. Espero que este video te haya dado un gran aporte para conocer más sobre la historia de nuestro Ecuador. No olvides darle like, suscribirte y compartir.